buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy vengo a presentaros algo diferente unos auriculares de conducción ósea los padmate s30 si abrimos la caja vemos cómo nos viene nos viene aquí lo que sería el cargador etcétera que es usbc y lo que son los auriculares si los sacamos notamos varias cosas como que veis la marca padmate una de las cosas que nos fijamos que tienen muy pocos botones muy muy ligerito a ver que lo veis mejor como veis padmate tiene aquí un botón y aquí abajo eso es es donde estaría para recargarlo vale estamos hablando de unos auriculares que para segundo sino sean sólo más baratos del mercado ya sabéis que los oficiales son los aftershocks estamos hablando de 200 o 300 euros aquí estamos hablando de unos auriculares de entre 50 y 60 euros aún no los he probado bien del todo así que tampoco os puedo decir mi opinión al 100% si os puedo decir de lo que me friquea entre comillas y lo que está probando es que son más baratos del mercado así que no puedes esperar que sea la máxima calidad los ha sacado no hace mucho en febrero el peso son súper ligerito son 29 gramos la marca dice 30 de los empezamos marca 29 luego hay varios colores a mí me han llegado grises y naranja previsto que también hay verdes verde militar y negro como digo conducción ósea para lo que no conozca es la conducción ósea básicamente lo que hace cuando tú los tienes colocados vale otros los tienes colocados no entran dentro del tímpano entonces no te joroban entre comillas el tímpano lo que hacen es que a través de la mandíbula envían como pequeñas sonidos que es lo que tú luego desde aquí pues va directamente al oído por dentro y se lo escuchas vale a través de la mandíbula si queréis un poquito de muchísima información en internet o yo lo puedo me lo puedo explicar un poquito más como digo precio más bajo del mercado una de las cosas que ya veo que un poquito así es que sólo hay un botón realmente ahora os explico cómo funciona cada botón cosas que le veo guay que son para el precio que tienen muy cómodos son para hacer deporte porque digo esto porque son ipx 5 resistentes al agua la batería dura bastante porque para ser auricular es así digital dura 8 horas bluetooth y como digo eso sí me ha extrañado la carga es usb c no es uno se ve normal que eso es un punto bastante a favor ya que se puede cargar bastante rápido hoy en día es tarda poco en cargarse yo lo he cargado tarda 90 minutos en cargarse más o menos cosas buenas también que tiene este auricular que escuchas tu entorno entonces vas corriendo pero vas escuchando todo lo que de tu alrededor como digo botón tú le das al botón si lo mantienes pulsado un ratito se enciende y se apaga si le das un clic play y pausa si le das triple clic le das a la siguiente canción y si le das cuatro clic le das un poquito atrás como digo es un poquito pero cuando vas fresco lo haces bien pero cuando estás cansado y tal cuesta un poquito vale así que supongo es es acostumbrarse también es verdad que se hubieran hecho otro botón en el otro lado será un poquito más sencillo porque al final estos cuatro programas los podrías diferenciar en dos y dos no encendido apagado pista atrás play pausa y pista hacia adelante por ejemplo no pero como digo muy ligeritos como veis bueno lo voy a enseñar otra vez auricular es que enfoca y auricular bastante bastante chulo pad made y bastante ligerito como digo lo pondremos a tope lo probaremos muy bien en principio viene guay tenemos un cargador y bueno está bastante interesante echarle un vistazo y a tres redes sociales en instagram y un poquito todo vale os iré diciendo qué tal me han ido así que nada si te pregunto a ponerlas abajo si habéis probado también lo puedes poner abajo y un abrazo y hasta luego